La química sanguínea es de los estudios más ampliamente realizados en los laboratorios clínicos y en este vídeo se va a explicar qué parámetros contiene y cuáles son algunas de sus principales utilidades. Para empezar debemos de conocer que no existe solamente un estudio como tal denominado química sanguínea sino que es un conjunto de estudios, es un área completa del laboratorio denominada química clínica la cual se encarga de realizar cuantificaciones de analitos presentes en la muestra es decir, diversos tipos de sustancias disueltas en la sangre del paciente. Entonces dependiendo de ciertas combinaciones de parámetros que contenga cada una se ha denominado como química sanguínea que va desde 1 hasta 33 o 45 elementos o más ya dependiendo del criterio de cada laboratorio. Normalmente las químicas sanguíneas de 1 hasta 6 elementos son uniformes que contienen lo mismo en cualquier laboratorio sin embargo a partir de más de 6 elementos van cambiando dependiendo del criterio e incluso de la conveniencia de cada laboratorio. Una vez realizada esta aclaración vamos a empezar contemplando que sin importar el número de elementos todas las químicas sanguíneas van a incluir la glucosa la cual es el parámetro que nos va a marcar y auxiliar tanto en probables diagnósticos como en seguimiento a tratamiento de la diabetes mellitus. Por supuesto hay más estudios para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad sin embargo esta es la más básica. E inclusive se llega a denominar en algunos lados como química sanguínea de un elemento a la determinación solamente de glucosa en suero. Posteriormente en la química de 3 elementos y posteriores se incluye la determinación de urea y creatinina los cuales son pruebas de funcionamiento renal aunque no son tan sensibles pues debe haber cierto deterioro ya considerable del riñón para que empiecen a alterarse sus cifras. Sigue el ácido úrico el cual es una sustancia relacionada con el catabolismo celular del organismo y con una posible causa de reumatismo en la afección conocida como gota. Entonces la química sanguínea de 3 elementos viene glucosa urea creatinina la de 4 elementos glucosa urea creatinina y ácido úrico y si a estos elementos les añadimos el colesterol y los triglicéridos los cuales son grasas y nos ayudan a poder de alguna manera predecir el riesgo cardiovascular de algún paciente aunque de manera incompleta como lo veremos a continuación pues ya formamos la química sanguínea de 6 elementos la cual es la más comúnmente solicitada y la más comúnmente ofertada. Adicionalmente en esta química de 6 elementos se pueden reportar dependiendo del laboratorio otros parámetros que son secundarios a los determinados primariamente que son derivados de algunos estudios ya realizados como lo son el nitrógeno ureico, la relación bun-creatinina y la filtración glomerular estimada que son cálculos derivados de la urea y la creatinina. A partir de la química de 6 elementos si bien estos mismos 6 se mantienen a lo largo de todas las clasificaciones empiezan a ver que químicas de 10, de 12, de 24, de 33 o incluso más elementos lamentablemente no existe una uniformidad o una ley general que nos explique cuáles son los que deben contener todos estos tipos de perfiles sin embargo como una clasificación hasta cierto punto lógica y que sea de utilidad al paciente se recomienda que al menos la química sanguínea de 12 incluya la de 6 más el perfil de lípidos para una evaluación completa en sangre de la evaluación cardiovascular de un paciente y no quedarse solamente con la cifra de colesterol total sino que todas sus fracciones. La química de 24 elementos se sugiere que aparte de la química sanguínea de 6 el perfil de lípidos incluya al menos las pruebas de función hepática y el perfil de proteínas y ya la de 33 elementos todo lo anterior más los electrolitos séricos por supuesto va a haber algunas ocasiones en que debamos añadir uno o más elementos para cumplir con el número de parámetros determinados por supuesto las pruebas de funcionamiento hepático como su nombre lo indica nos van a auxiliar a hacer diagnóstico y seguimiento de enfermedades hepáticas el perfil de proteínas pues es evaluado principalmente también como prueba de función hepática pero también relacionado con la función renal y los electrolitos séricos es el balance hidroelectrolítico o de hidratación del paciente y así hasta llegar he visto hasta de 50 elementos sin embargo ya le incluyen parámetros que ya no son propiamente o clásicamente de química clínica sin embargo pues se adopta en los laboratorios a ese perfil o a esa forma de construir el perfil dados los equipos que manejan le llegan a incluir antiesterclolicinas, factor reumatoides, inmunoglobulinas, IgA, IgG, IgM sin embargo eso ya es ahora sí que un estudio muy amplio que pues muy pocas veces es requerido o solicitado explícitamente junto con todos los demás parámetros invariablemente para cualquiera de todos estos perfiles de química sanguínea se va a requerir que el paciente esté en condición de ayuno al menos 8 horas dado que la glucosa viene en todos los perfiles y normalmente es requerido solamente la toma de un solo tubo tapón rojo o dorado dependiendo de cómo trabaje el laboratorio sin embargo cabe tener en consideración que si son químicas sanguíneas de varios elementos si alguno de ellos en el laboratorio por alguna razón prefiere colocarle amonio por ejemplo pues ya se tendrá que tomar el tubo pertinente ya sea tubo tapón verde o lila para obtener plasma para esta determinación pero normalmente es solamente tapón color rojo para obtención de suero así pues culminamos la revisión de los perfiles correspondientes de química sanguínea si estás interesado en seguir aprendiendo de esta manera los perfiles y pruebas de laboratorio más comúnmente realizados dejo en recomendaciones algunos videos que te podrían ser de interés